Hablemos ahora del Distrito Electoral Local 3. Este se conforma por una parte del municipio de Pabellón de Arteaga y otra de Tepezalá. Este distrito local electoral se compone por un aproximado de 70,131 personas de acuerdo al más reciente Censo Nacional de Población y Vivienda. La lista nominal de este distrito, es decir, aquellos ciudadanos que cuentan con su credencial con fotografía y que podrán votar, se compone por 49,063 electores, 32,630 de Pabellón de Arteaga y 16,373 de Tepezalá. Contienden 9 candidatos y candidatas, 7 van por sus propios partidos y además hay dos coaliciones. 5 mujeres y 4 hombres se disputan la posibilidad de representar a los electores en el Congreso del Estado. Las y los candidatos que buscan una curul en el Congreso local son, por el Partido Revolucionario Institucional Josefina Moreno Pérez, por el Partido Verde Ecologista de México Omar Israel Camarillo, Efraín Escobedo Pérez por Movimiento Ciudadano, Blanca Diana Flores Quesada representando al Partido Encuentro Solidario, por el Partido Redes Sociales Progresistas Gloria Esmeralda Morales Vásquez, abanderando al Partido Fuerza por México Angélica Rangel Palomar, por el Partido Libre de Aguascalientes Erick Alejandro Ramírez Calderón, representando a la coalición Juntos Haremos Historia en Aguascalientes, conformada por Morena, PT y Nueva Alianza, Flavia Narváez Martínez y finalmente Cuauhtémoc Escobedo Tejada, por la coalición por Aguascalientes, conformada por el PAN y el PRD. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. Gracias. Gracias.